Para mí es parte de este planeta, es como decía antes, un ser vivo que convive con nosotros y que está ahí para que podamos convivir y poder mutuamente beneficiarnos. Así que creo que tenemos que cuidarla y ella nos tiene que cuidar a nosotros. Hola, soy Leylen Ruete, soy artista canábica, soy fotógrafa y realizadora audiovisual. The Rabbit Studio es un estudio de fotografía y de vestuario que hicimos con mis socias hace muchos años en Buenos Aires, cuando yo vivía en Buenos Aires. Y bueno, hacemos todo tipo de producciones de fotografía y de cosas audiovisuales, como video, foto para distintas marcas, diseñadores y cualquier cliente que lo necesite. Bueno, primero como consumo personal, siempre desde una aproximación social y muy tranquila. Pero realmente cuando tomé conciencia de la planta fue cuando me mudé a Uruguay y conocí a la planta a través de un amigo a quien le hice una sesión de fotos. Y bueno, cuando hice las primeras fotos del cannabis, entendí que había diferentes tipos, diferentes formas, diferentes colores, diferentes alturas, diferentes de todo. Y bueno, ahí me surgió esa necesidad de querer comunicarlo y fue cuando empecé a hacer estas fotos y bueno, a moverme un poco más en la industria, por decirlo, o en la comunidad. Y encuentro una comunidad enorme, una industria enorme, un mercado enorme, un montón de cosas atrás de esta planta. Y creo que bueno, es algo que debería aprender todo el mundo, saber que atrás de eso hay algo lindo, no hay nada malo. Yo creo que un poco la planta me fue encontrando porque nunca fue mi intención dedicarme al cannabis. Empezaron a surgir algunos trabajos y otros y bueno, yo empecé a encontrar así un amor por la planta y lo que te digo, una intriga de qué es esta planta y empecé a encontrar que tenía distintos usos. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue el trabajo de los cultivadores que trabajan un montón y que lo hacen en la sombra o no lo hacen algunos públicamente. Y sentí una necesidad de que alguien lo represente de la manera que se lo merece. Por eso fue que empecé a moverme con este rubro y a decir, bueno, me gustaría poner mi grano de arena para darle visibilidad a todo este trabajo y bueno, a todos los usos de esta planta y una educación a la gente de todo lo que se puede hacer y de lo linda que es la planta y de que es una planta más, como todas las plantas maravillosas que tenemos. Yo como comunicadora tengo la responsabilidad de demostrar lo que realmente es, que es no solamente la planta como un ser vivo, sino también todo el trabajo, como te decía, de todos los cultivadores que hay por detrás para crear esas maravillas que vemos en mis fotos. Y también hay una conexión cuando yo me pongo adelante de una planta y me conecto con esa planta y le veo a ver de qué lado es más linda o de qué lado tiene más tricomas o de lo que sea y es como que ya me conecto con esa planta y ya nos hablamos mutuamente. Y un poco la misión es esa, es ir mostrando e incorporar al cannabis en un mercado o en un público o en otra gente que quizás no se acercó todavía para también darle otra vidriera a la planta y bueno, además de la que ya tiene, seguir trabajándola. Quizás con algunas madres fuera de la industria, del colegio, viste, de lugares que no tienen nada que ver, hay un juzgamiento. Pero bueno, creo que la sociedad está empezando a aceptarlo como para poder aceptar ese cambio en nuestro consumo, en las cosas que usamos y las herramientas que tenemos. Es una planta que está acá desde el mismo tiempo que nosotros y bueno, está ahí para utilizarla y es impresionante la cantidad de utilidades que tiene. Entonces bueno, también un poco ahí entra lo que yo siento que es mi trabajo, mi misión, que es lograr esa aceptación también. Que yo siento que mostrándolo de una manera visualmente más atractiva o con una estética que se separa de lo que estamos acostumbrados a ver del cannabis, podemos también lograr que más gente lo acepte y de esa forma también se vaya incorporando a la sociedad y de esa forma poder cambiar el mundo utilizando nuevas herramientas. Siento que hay una comunidad enorme atrás de la planta y que enseguida toda la gente con la que yo ya he enfatizado o los cultivadores a los que ya tengo una amistad siempre están ahí como apoyándote, viste, y diciendo bueno, Lelen, ¿qué necesitas? Y mirá que estamos todos acá, siempre están uno al lado del otro viendo qué necesita el de al lado, viste, y sumando fuerzas para que todos sigan, todos queremos que crezcan. Siempre seguir con esta camaradería que tiene esta industria, esta comunidad, para que podamos seguir creciendo y seguir haciendo cada vez más cosas y que más gente pueda acercarse a nosotros, la comunidad 420, y sentirse cómodos, sentirse seguros y que haya más aceptación. Como que, ¿qué tengo que decir? Un saludito a todos los que me conocen. ¡Gracias!